Hola que tal buenas tardes buenos días buenas noches hoy quiero hablar de clases que nos enseña el precioso libro del Perkedabot donde podemos ver la ética de la enseñanza judía y siempre nos hemos preguntado a quien es el sabio quien es un sabio, siempre pensamos que el sabio es el que que tiene muchos números en la cabeza tipo Einstein o Steve Jobs en la música por qué no hablar de cri cri que creo si no estudian música sabía demasiado cuando lo dices sabio en quien puedes pensar, en alguien que es capaz de poder enseñar a cualquier hombre que tiene todas las respuestas como siempre como cuando se acercaba a Saltamontes le decía maestro le echaba la pregunta y el otro le decía una respuesta que todo el mundo decía wow quien la podría decir más que un sabio quien es el sabio quien es el sabio no es aquel que ha adquirido extensos conocimientos en todos los terrenos física, química, matemáticas sino el que es capaz de aprender de todo lo demás proverbios 10.4 dice lo siguiente la balanza del engaño causa la pobreza pero la mano de los dirigentes la enriquece la mano de los dirigentes la enriquece ¿por qué la mano? en Proverbios 31 también dice la mujer sabia edifica su casa ¿qué tiene que ver la sabiduría con edificar una casa? ¿qué acaso la mujer la construyó con ladrillos y cemento? la mujer sabia edifica la casa con sus conocimientos la sabiduría se transmite por medio de las manos y las manos son las que obra la mujer en la casa hace la comida, hace el pan hace plancha la limpieza de la casa ahí es donde plaga la sabiduría la forma de acomodar las cosas en la casa las cosas de tener un orden en donde vivimos la sabiduría se transforma y aquí dice igual en este Proverbio 10.4 nos dice también el rey Shilomo que la mano diligente enriquece con la mano la sabiduría con la mano lo llevas a crear será pobre aquel que haga una báscula para engañar pero los diligentes que esfuerzan sin engaño serán enriquecidos por sus propias manos o sea el pobre, el tonto, el necio cree que cuando tú vas al mercado y él le aumenta tanto a la báscula tú estás pagando menos por algo que él te está dando te estás pagando más a lo que él te está dando menos y él cree que así se va a enriquecer wow, no tenías que ganarle a los elefantes en toneladas o no sé cuánto pero los sabios piensan de otra forma para enriquecerse con sus propias manos el hombre perezoso doctoraba falsamente para tomar el dinero de los demás injustamente porque no desea esforzarse como el sabio como el diligente el perezoso y el flojo siempre quiere que dinero fácil dinero fácil como sobre la báscula dije un ejemplo pero tú conoces cientos la palabra rash pobre está escrito con Aleph como si estuviese escrito con rush de cabeza eso insinúa que aún sin engañadores como un líder por su riqueza finalmente empobrecerá los que roban al final empobrecerán los de cuello blanco que les llamamos al final empobrecerán los narcos llevan mucho dinero pero al final perecerán morirán entonces ¿quién es el sabio? proverbios 13-14 también nos dice no lo tenía preparado proverbios 13-14 nos dice que es lo estoy encontrando dice la instrucción del sabio es una fuente de vida para desviarse de las trampas de la muerte la instrucción el sabio tiene una instrucción tiene una forma de una disciplina y encuentra una fuente de vida y con ella no entrarán las trampas de la muerte el sabio el que sabe separar el camino el que es inteligente para separar lo bueno de lo malo ¿quién más es sabio? sabio es por ejemplo el que aprende yo cuando voy a comprar pan es por ejemplo para comprender la sentencia que dice Benzoma en Perkedabot Mishnah 1 dice se le calcó a menudo en su enseñanza la importancia de la vida en la sociedad el Talmud cuenta que un día viendo la muchedumbre mezclada que subía hacia el templo Benzoma clamó bendito sea aquel que conoce los pensamientos secretos de cada uno de los hombres y que los ha creado para facilitarme la vida todos trabajamos conjuntamente estamos conectados unos con otros aquí dice cuando vamos al templo en donde nos congreguemos en donde estemos en la sociedad donde estemos donde vivamos estamos conectados dice el que conoce los pensamientos de cada uno para poder hacer el bien comunalmente comúnmente ¿cuán esfuerzos debía desplegar el primer hombre para producir un solo trozo de pan? si tú querías comer pan en la mesa ¿qué tenías que hacer? ¿cuánto trabajo tenía que haberte costado? ¿cuánto le costó al primero que quiso un trozo de pan? tenía que arar sembrar segar y criar el trigo luego moler el grano hacer la masa y cocerla en cambio yo me levanto cada mañana voy a la panadería y listo me compro un pan porque todos aquellos hombres han trabajado para mí y en otro tanto sucede así mismo con la ropa con los zapatos con lo que vestimos con lo que llevo todos los sectores de la actividad humana llevan un esfuerzo y contribuyen a satisfacer las necesidades de cada uno de nosotros por lo tanto ahí empieza la sabiduría sabio es el que aprende sabio es el que aprende de cada hombre escuchaste todo lo que he dicho de todo lo que tú has visto y creído de todos los sabios sabio es el que aprende de todo hombre dice sabio no es aquel que adquirió extensos conocimientos sino que es aquel que es capaz de aprender de los demás ¿quién es sabio? según lo dije la palabra jajam no se aplica aquí forzosamente el erudito que tiene conocimientos muy extensos y sabe transmitírselos a los demás sino que dedica designa más bien a una persona inteligente esta interpretación viene confirmada por el siguiente versículo en Eclesiastes 9.13 más vale un niño más vale un niño pobre pero inteligente que un rey anciano pero estúpido aquí la palabra jajam se aplica a un niño y este en su corta edad no puede haber adquirido muchos conocimientos ni tampoco pueden impartir una enseñanza provechosa para los demás por otra parte un pasaje en proverbio que lo acabamos de leer 10.4 dice que con las manos la sabiduría la hecha por las manos mientras que el necio no puede evitar la exhibición de los conocimientos que cree poseer vamos a admitir por lo tanto que el calificativo jajam no designa al hombre que tiene una ciencia enciclopédica sino al que se esfuerza por adquirir la ciencia de la Torah para convertirla en una regla de conducta en toda su vida que tanto te esfuerzas por hacer el bien que tanto te esfuerzas por leer la Torah que tanto tienes ese esfuerzo de querer aprender y luego transmitirlo a los demás pero ver con tus ojos la conducta de cada uno y ver que puedes aprender de los demás como ves cuánto amo tu ley el día entero ella es objeto de mi conversación dice el rey David Salmo 119 verso 97 el amor que David siente por la Torah le llena totalmente todo lo que hace piensa o desea lo relaciona con la ley único objeto de sus meditaciones de sus conversaciones tus mandamientos me hacen sabio más sabio que mis enemigos pues ellos son para mí un bien inagotable mientras que sus enemigos como Doeg y Ajtofel por ejemplo a pesar de su gran erudición no solían actuar en conformidad con sus propios conocimientos David se esforzaba por vivir estrictamente de acuerdo con las exigencias de la Torah el estudio de la ley ha hecho que de él fuera un verdadero jajam porque dicho estudio era para él el manantial de la vida eterna los ambiciosos como Doeg y Ajitofel solo ven en la Torah un medio para alcanzar el poder y la gloria y David prosigue verso 99 he adquirido más inteligencia que todos mis maestros pues tus verdades son el tema de conversación para mí podemos observar una pequeña evaluación entre este último y el versículo 97 el día entero para mí la Torah es el tema de conversación el deseo de querer ser más sabio que haya también en ti un deseo de ser más sabio como puedes ser un mejor sabio observando a los demás o si quieres enseñar aprende de la letra universal y más sabio que hay que la Torah aprendela ten un anhelo por ella lo poco que aprendas enséñalo y serás más sabio por lo tanto la respuesta está en quien es más sabio en el salmo 119 verso 99 el que aprende de todas las personas pues está escrito de todos mis maestros he aprendido salmo 19 99 de todos y todos son entre paréntesis maestros en esta vida si están las que conoces y las que has visto pasar por tu lado tuvieron algo que ver en esta enseñanza para que tú puedas adquirir más conocimiento y sabiduría aprende a escuchar aprende a mirar y aprende a hablar aprende a callar para que lo poco que hable sea más sabio por lo tanto sabio no es aquel que le encanta el conocimiento y el que cree que por atesorar conocimientos en su cabeza o tener miles de enciclopedias en su casa es más sabio y te puede dar cualquier cualquier consejo que tipo de consejo te va a dar el que en realidad esperas por lo tanto escrito está que de todos mis maestros ese es el sabio he aprendido de todos mis maestros aprende a tus maestros y la sabiduría estará en ti te deseo lo mejor aquí le ha comentado un mensaje un poquito más en la Torah se transmite esencialmente la ley oral por la tradición del maestro discípulo y aunque debido a la dispersión de nuestro pueblo nuestros sabios han considerado necesario redactar lo que llamamos ley oral la enseñanza de esta ley ha seguido siendo fundamentalmente oral y viva su transmisión de generación a generación sobre todo Israel no sólo de algunos estudiosos podemos citar al respecto un pasaje de la Mishnah en donde trata una discusión entre Gilel y Shamay los maestros más eminentes de aquella época los más importantes los más sabios tras exponernos en las opiniones de ellos comenta la Mishnah que de hecho su opinión fueron levantadas por dos humildes tejedores del pueblo en los barrios más miserables de Yerushalayim el caso en que fueron las declaraciones de estos dos pobres artesanos de estos sirvieron la base para redactar la Mishnah para establecer una alajá una forma de hacerlo tenían una alajá contraria por lo tanto al punto de vista de los maestros más insignes de su generación Hilel el príncipe y Shamay el presidente de la Gran Sanadrin la lección que debemos sacar esta Mishnah está formulada en la Mishnah siguiente porque han sido consignados inútilmente en apariencia los puntos de vista de Hilel y Shamay para enseñarles a las generaciones futuras que nadie nadie debe de aferrarse obstinadamente a su propia opinión ya que personalidades tan dominantes como Hilel y Shamay ya dijimos quienes eran y tenían escuelas cada uno de ellos han sabido reconocer su error esta anécdota nos enseña también que en asuntos de Torah debemos subornarnos de razón a la tradición pero lo que decíamos tenemos que aprender de los demás aquí dos humildes tejedores del barrio pobre de Yerushalem les dijeron que estaban en lo contrario dos eruditos de los más sabios de aquel tiempo no te aferres a creer que lo sabes todo siempre por favor aprende a escuchar a los casados aprende a escuchar a tu esposa que si Dios te la puso es porque tienen también sabiduría para que la escuches aprende a escuchar aprende a escuchar a callar y a hablar poco para que de ti salga esa sabiduría que has aprendido por lo tanto recalco una vez más se sabe aquel que aprende de los demás concluimos espero que ahora sí Shalom Shalom